Hola, soy Carlos Gómez Rodríguez, profesor de la Universidad de Acoruña y miembro del grupo de investigación en lengua y sociedad de la información de esta universidad. Bienvenidos a la lección sobre análisis sintáctico. En esta lección vamos a aprender tres cosas. Primero vamos a ver lógicamente qué es el análisis sintáctico. Luego veremos para qué sirve, para qué es útil el análisis sintáctico. Y ya por último vamos a ver un poquito de cómo se lleva a cabo automáticamente en un ordenador, cómo podemos implementar analizadores sintácticos automáticos. Vamos a empezar entonces viendo qué es el análisis sintáctico. Se trata de una tarea que consiste en determinar la estructura de una oración en lenguaje natural, pero esta estructura se puede representar de distintas maneras, dependiendo de cuál sea la teoría lingüística que queramos usar para ello. Hay dos maneras de hacerlo que son especialmente populares, especialmente usadas. El análisis de constituyentes se basa en dividir la oración en las partes que la componen, que se llaman constituyentes, de forma que cada una de esas partes se va dividiendo a su vez en partes más pequeñas hasta que llegamos al nivel de las palabras. Por otro lado, el análisis de dependencias se basa en buscar cuáles son las relaciones entre las distintas palabras en la oración. Pero veremos mejor todo esto con un ejemplo. Supongamos que queremos analizar sintáticamente esta oración, Juan comió la manzana. Pues bien, antes de proceder al análisis sintático propiamente dicho, normalmente lo primero que haremos será una fase previa de análisis léxico y morfológico. Esto nos va a proporcionar información sobre cada una de las palabras de la oración individualmente, cosa que después nos va a ayudar a ver cómo se agrupan o relacionan entre sí, que es lo que vamos a hacer en el análisis sintático. Por ejemplo, en esta oración, Juan comió la manzana, el análisis léxico y morfológico nos estaría proporcionando información como, por ejemplo, que comió es un verbo en tercera persona del singular y que está en pasado. O, por ejemplo, que manzana es un nombre común femenino singular. Toda esta información será la que sirva típicamente de entrada a un analizador sintáctico, que nos podría dar un análisis como este que vemos aquí. Podéis ver que se trata de un análisis de constituyentes, porque lo que está haciendo es dividir la oración en partes. Este árbol sintáctico que vemos aquí nos está diciendo que la oración se compone de un sintagma nominal, Juan, y un sintagma verbal, comió la manzana. El sintagma nominal solo tiene dentro un sustantivo, que es Juan, mientras que el sintagma verbal tiene un núcleo verbal, que es comió, del que cuelga a su vez otro sintagma nominal, la manzana. Entonces vemos cómo efectivamente se divide la oración en sus partes constituyentes hasta llegar a cada palabra individual. Por otra parte, si en lugar de un analizador de constituyentes utilizáramos uno de dependencias, obtendríamos algo como lo que vemos aquí. En este análisis estamos relacionando las palabras entre sí mediante flechas. Cada una de estas flechas representa lo que llamamos una relación de dependencia. Por ejemplo, diríamos que la palabra Juan depende de la palabra comió, y la etiqueta que está encima de la dependencia nos aclara cómo. Juan en este caso es el sujeto de comió. De la misma forma, este análisis nos da también la información de cuál es el objeto del verbo comió, que sería en este caso la manzana. Entonces veamos ahora cuál es la utilidad de un análisis sintáctico como este. El análisis sintáctico nos proporciona información útil para extraer significado de la oración, para extraer semántica. Por ejemplo, de este análisis de dependencias podemos obtener la información de que la oración describe una acción, que es comer, y que se realizó en el pasado. Para saber quién fue la persona que comió, miraremos el sujeto, que es Juan, y para saber qué fue lo que se comió, miraremos el objeto, que es la manzana. Por lo tanto, el análisis sintáctico va a ser lo que nos permita ver cómo los significados individuales de cada palabra se relacionan entre sí para formar un todo con sentido completo. Es decir, así nos estamos enterando de qué dice realmente la oración. Esto va a ser útil en gran cantidad de aplicaciones prácticas de procesamiento del lenguaje natural, dado que nos permite interpretar significados en las oraciones que nunca podríamos extraer si las viéramos como una secuencia de palabras sin estructura interna. Por ejemplo, supongamos un sistema automático de minería de opiniones, que busca determinar si una opinión sobre un producto es positiva o negativa. Y supongamos que tenemos estas dos opiniones que vemos aquí. Por un lado, es bueno y no es caro, y por otro lado, no es bueno y es caro. Estas opiniones tienen exactamente las mismas palabras, con lo cual, si extrajéramos la opinión mediante un modelo que metiera todas las palabras, por así decirlo, en una bolsa, sin ninguna estructura y sin tener en cuenta el orden, que es lo que se llama un modelo Vag of Words, pues obviamente las dos opiniones nos harían el mismo resultado, cuando realmente vemos que en realidad expresan opiniones que son totalmente opuestas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite distinguir entre ellas? Bueno, pues la diferencia no nos la da el análisis individual de cada palabra, sino el análisis sintáctico de la oración, que es lo que nos dice que la palabra no en la primera opinión está negando que sea caro, mientras que en la segunda está negando que sea bueno, con lo cual cambia totalmente el sentido. Pues bien, de la misma manera que hemos visto en minería de opiniones, detectar matices de este tipo es imprescindible en otras muchas aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Todas aquellas en las cuales haga falta extraer alguna semántica de las oraciones. Por ejemplo, esto se utiliza en recuperación de información, búsqueda de respuestas, extracción de información o traducción automática, entre otras. Pues bien, ahora que espero haberos convencido de que el análisis sintáctico es muy útil, podríamos preguntarnos ¿y cómo podemos llevarlo a cabo automáticamente en un ordenador? Para esto, primero es importante observar que para analizar sintácticamente frases en un idioma, hace falta conocer dicho idioma. Por ejemplo, si leemos la oración Juan comió la manzana, nosotros sabemos instintivamente que la manzana es el objeto, porque en español las oraciones tienden a seguir un orden sujeto, verbo, objeto. Pero esto sería diferente, por ejemplo, en alemán, donde el verbo se suele poner al final. Por lo tanto, si queremos crear un analizador sintáctico automático, tendremos que enseñarle de alguna manera al ordenador cuáles son las normas de funcionamiento del idioma, las reglas y la sintaxis. Y esto se puede hacer al menos de dos maneras. La forma más tradicional es escribir esas reglas explícitamente, en lo que se denomina una gramática que le daremos a nuestro programa. Entonces, el analizador sintáctico podrá construir una estructura de la oración viendo cómo encajan las reglas gramaticales con las palabras de la misma, que es lo que se denomina un modelo dirigido por la gramática. Aquí podemos ver un ejemplo. Si queremos analizar la oración Juan comió la manzana, tenemos a la izquierda unas reglas que nos escriben la gramática. Por ejemplo, una de ellas nos dice que un sintagma nominal puede componerse de un nombre, puede tener simplemente un nombre. Y esa regla nos encaja con el nombre Juan. Luego tenemos otra regla que nos dice que un sintagma nominal también podría tener un determinante y un nombre, lo cual nos encaja con la manzana. A su vez, podemos enlazar comió con la manzana mediante otra regla, que nos define un sintagma verbal que los engloba a ambos. Y por último, podríamos juntar el sintagma nominal con el verbal para obtener el árbol completo de constituyentes. Pero como escribir una buena gramática es muy complicado y costoso, otra manera muy en auge de enfocar este problema de enseñar al analizador el idioma es hacer uso del aprendizaje automático, es decir, usar técnicas estadísticas para mostrarle al programa muchos ejemplos y oraciones analizadas, lo que se denomina un corpus, y que a partir de ellas el programa aprenda automáticamente a analizar oraciones nuevas mediante técnicas estadísticas. Esto es lo que se llama modelos dirigidos por los sardos. Pues bien, sea cual sea la aproximación que utilicemos, los mayores desafíos que nos vamos a encontrar en esta tarea vienen de la mano de las características de los lenguajes humanos. Por un lado, la expresividad y riqueza de los lenguajes naturales hace imposible que podamos tener una gramática o un corpus exhaustivos que contengan todos los fenómenos sintácticos que pueden aparecer en el idioma. Y esto, más aún, teniendo en cuenta que las lenguas no son algo estático, no se mantienen fijas en el tiempo, sino que son algo dinámico que evoluciona constantemente. Por otro lado, el otro desafío es que los lenguajes naturales son ambiguos, y a nivel sintático esto se manifiesta en que la misma oración puede tener varios análisis diferentes correspondientes a distintas interpretaciones. Esto sucede, por ejemplo, en esta oración, Juan vio a un hombre con un telescopio. Podríamos estar refiriéndonos a que Juan utilizó un telescopio para ver al hombre, o bien a que Juan vio a un hombre y ese hombre llevaba un telescopio. Y en cada uno de estos dos casos vamos a tener un análisis sintático distinto. Y para decidir cuál es el que procede, no tendremos más remedio que reconocer de alguna manera el contexto de la oración. De ahí que los analizadores sintáticos automáticos, aunque ya presentan una precisión buena, suficientemente buena para ser útiles en muchas tareas de procesamiento del lenguaje natural, son componentes que están en constante mejora y plantean todavía muchos desafíos e investigación. Sin más, me despido, recordándoos que en el documento asociado a esta lección tenéis actividades y referencias bibliográficas que os ayudarán a ampliar esta información.